Hay un vídeo espectacular de un tornado, como ya pudieron ver en el título y la miniatura del vídeo, de un tornado en Mendoza. ¡Wow! Hola, soy Ignacio Borgara y en este vídeo les voy a estar contando, les voy a estar mostrando imágenes sobre el tornado que se registró en el sur de Mendoza. En Argentina, el fenómeno fue registrado por un vecino de la localidad de Malarue que estaba en el lugar en la tarde del jueves 1 de abril y logró captar con su celular el momento en el que se formó un tornado en la zona de El Atuel, cerca del Sozñado. Duró unos pocos minutos y después se deshipó y que además en el lugar se registró lluvia y granizo. Pero, ¿Mendoza es zona de tornado? Sí, es común que se den tornados en la provincia de Mendoza, no es nada raro, pero bueno, miren este mapa. Esta área bajo el nombre del pasillo de los tornados abarca la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, bueno, entre otros. Y en menor medida se registraron tornados en Mendoza, San Luis, Corrientes, Misiones, Anticolestero, Chaco y Formosa. No es un mapa del todo certero, pero más o menos como para que se ubiquen dónde está el pasillo de los tornados. Así que sí, es normal que se den estos tornados, más ahora en abril que estamos cerrando la temporada de tormentas acá en América del Sur. Y otro dato más, es la segunda zona con mayor frecuencia de tornados, después obviamente del corredor de tornados de los Estados Unidos, ¿sí? Así que bueno, tal vez haga un video hablando sobre el pasillo de los tornados, así que bueno, tal vez haga un video explicando todo, todo con la información. Así que sí, tal vez en un video futuro voy a preparar bien el video y lo voy a subir. Así que bueno, si el video te gustó, dale me gusta al botón de acá abajo, comparte un video para que más gente se informe y suscríbete aquí subió todas las semanas. Le dame un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Chau chau.